Pues hola hola mis amigos, estamos aquí de nuevo con Far Cry 3, y bueno, en el capítulo anterior nos quedamos con este tipo que no me acuerdo como se llama, el vato, pero el chiste es que nos mandó a buscar el mismo cuchillo que estamos buscando con, bueno, para la hermana de este vaso, vale, entonces pues vamos a empezar con esto, vamos a darle, ah no, no era hoy, no me acuerdo con este tipo, pero creo que va a ser la batalla contra él el día de hoy, y hoy vamos a hacerle la murición, vale, no, vamos a esperar a que cargue hasta aquí, no sé, no estás aquí, esta vez no socio, lo encontraste, el cuchillo, la tumba, sí, ya tengo el cuchillo, voy de camino, nos vemos en mi casa, trágica reunión, ah sí, ya me acuerdo, bueno, ya vi como se llamaba, creo que se llamaba Buck, sí Buck, vamos con ese desgraciado que nos dio muchos problemas, cepille ágililbloo! ¡ pressure on! pues muy bien, ya nos deshicimos de estos, vamos a ganar un poquito de dinero con nuestras cosas, y vamos a, obviamente a la torre, Para tener el mapa completo de la zona, pero muy lejos, si vamos por el mapa y nos vamos por allá, pero ahorita no, no los necesito, no la necesito, no la necesito, ok, eso lo veo, y vamos por esa torre para ver que nos dan de recompensa, muy bien, y bueno, un saludo para Kento21, que se suscribió en el capítulo castado de hoy. Por si nos estás viendo, un saludito para él. Ah, él no voy a cantar, ¿cómo está? Cuando estaba distraído, cuando estaba adornándome de la piel de tu amigo. Ese wey quien se ve donde apuntaba Ah ya ven Ahí está Ya no decimos de dos Y espero que lo tengan mal ataque Chequeando a este chango Cúrrele, cúrrele antes de que nos agarre Vamos a ponerlo Nos hizo un poco de daño Y ya no tenemos munición Genial Espero que acá arriba tenga Munición es la cajita donde Encontramos las cosas Ahí vamos Voy a la cabaña de Buck Ahorita voy Me siento regañado hasta por el propio juego Eso que no me lo estoy diciendo Un personaje Chequeicio A ver Creo que por donde veníamos Y no No era de donde salimos Tenía pedacitos de tierra Y un puentecito Ah no se Dije no manches no hay este Y bueno Pues entonces Vámonos acá Y ya liberamos gran parte Del mapa al parecer Porque si no mal recuerdo Son Dos Dos islas Ya liberamos gran parte De la primera Entonces nos falta De la segunda Que es un poco más pequeña Pero bien A ver Permítame Tenditito Ahora sí Ya Listo Vamos por el camino De terracería Creo que está Saliendo De la Del pueblito Así Ay Dios No Por ahí no era Entonces Perdón Che Vamos a hacer Pero vamos a salir De este lado Espero que por acá Se salía Al Children No me acuerdo Pero sí Que era por acá Sí Lo menos Desde aquí Ya no tenemos Misiones Ni de una Ni de la otra Nada más tenemos Dos granadas Esperemos que con esas Dos granadas Nos baste Aunque creo que No íbamos a pelear Tanto Lo encontraste Bien Dámelo Primero Keith Vale Detrás de esa puerta Reconóceselo A los chinos Cuando te destripaban Lo hacían Con estilo Te imaginas Que te rajen Con esto Como Shakespeare Apuñalándote Con su pluma Ahí está Keith Hoy Ah no Keith Keith Ahora yo Hoy Basta Te lo suplico No aguanto más Jason Tienes que sacarme De aquí Te lo pido Por Dios Sácame de aquí Tío Voy a sacarte Vale Lo prometes Tienes que prometérmelo Sí Bueno Sabe eso Tranquilo Yo nervioso Te lo agradezco Vale Y Me gustaría Demostrártelo Como es debido Ya sabes Como un hombre De verdad Dijito que nos deja ir Si el cabrón Bueno lo que dije fue que Keith Podría irse contigo Pero tú no vas a ir A ninguna parte Nos vamos a marchar Por esa puerta O si veis cuando yo lo diga ¿Eh? No me das con la sangre Me gusta la carne cruda Ahí está Aquí va a ser más de Esto Unos preliminares De los Quick Time Events Espero que no me lo salga mal Ahí está Lo logramos En la primera Es que en mi primera partida Nada me funcionaba Hasta como por la tercera Está bien manco Para jugar Ya te tengo Jason ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien Ven conmigo Conozco un lugar Donde estarás a salvo Y pues bien Vamos a llevarlos Con los demás Trágica reunión Completada Ay Eso no lo entiendo Porque está en inglés Si Tuve clases de inglés Pero la verdad Nunca les entendí ¿Cómo se lee esto? Por favor Déjenlo en los comentarios ¿O qué es lo que dice? Daisy, Lisa y Oliver Están aquí Estarás seguro Oye No les cuentes Nada de esto ¿Vale? No lo haré El mundo es una puta mierda Tío Creía que era un tipo duro Pero no Mira Vas a recuperarte De esto ¿Vale? No No lo creo Rescataré a Riley Y volveremos a Santa Mónica Muy pronto Riley ha muerto Lo siento Intentó escapar Y le dispararon ¿Qué? Lo siento ¿Qué? Por favor Revolvelo Tío ¿Qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia Limpiéndolo un poco Lo han matado Vas hijo Y de esos hijos de puta No bastaba Con un hermano Acabaré con ellos Con todos Lo juro Hey Jason ¿Qué ocurre? Riley ha muerto Necesitas pensar Quédate aquí Puedo ayudarte Deja que me ocurra Esto no tiene nada que ver contigo ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano Ha muerto Ha muerto Es un peso Que debo llevar solo ¿Vale? Vale Estaré aquí Bueno Pues Jason Esa no es la manera de creer Pero bueno Nos vamos entonces a Entregar este cochillo Trato de jugar Lo mejor que puedo Aunque si ha habido uno Que otros fails ¿Verdad? Como por ejemplo El capítulo pasado De este De este videojuego Se pasó Pinche Juego Me saco A ver Ahora si Tenemos que ir Hasta acá A la entrada Del templo Acá Acá Aquí es donde Ya se pone bien Bien feliz otra vez Vamos a ver Así Trato Bueno Aquí tenemos a la mayoría De personajes Bueno Vamos a habilidades A ver que tenemos De nuevo Dice Recarga activa Pulsa X Para recargar rápidamente Cualquier pistola O rifle de francotirador Al apuntar Para apuntar Ah ok Con esto nos va Muy perfecto Experto en armas Mejora la puntería Al librar desde La cadera Sin usar la mira Ok ¿Y esto qué es? Aterrizaje suave Y ese es lo mismo Y ese es desde abajo Ok Bueno ya tenemos Actualizados los Tatao Me iba a trabar El Tatao Jejeje Bienvenido Jason Ya casi había olvidado Tu cara Me alegro de verte Jeje El cuchillo ¿Lo has traído? Lo tengo Has vuelto a nosotros Con aquello Que estaba perdido Esa hoja Derramó sangre De nuestros ancestros La has conquistado Y vengado A nuestros difuntos Vamos Dejadnos Dejadnos ¿Qué es lo que deseas? Salvar a mis amigos ¿Estás seguro? Quiero matar a Vash Y a Hoid Hace Mucho tiempo Había un estanque de loto Lleno de agua pura En la orilla Había arena fina Y en el aire El olor de las plantas En flor Pero un gigante Vivía bajo el estanque Y devoraba A quien se acercaba Un guerrero Del reino del norte Juró acabar Con la vida del gigante Se pintó Tatao En el cuerpo Y tomó el poder De los muertos Cuando estuvo listo Recorrió el camino Que llevaba al estanque El gigante Se alzó desde el agua Y el guerrero Alzó su daga Cortándole la cabeza De un tajo El cráneo Cayó al suelo Y formó Nuestra isla Los descendientes Del guerrero Son los Rakiat Nuestra gente Ahora otro gigante Se ha alzado Demuestra Que eres digno De los Tatao Ayúdanos A liberar A nuestros guerreros Cautivos Y te daré El poder Que ansías Lo haré Entonces Nos veremos pronto Guerrero Pues bien Entonces A rescatar Más Rakiat Creo que se llamaban La tribu de aquí Y pues bueno Vamos a rescatar A más Para poder Conseguir su ayuda Ahora le va Aunque no sé Donde chingados Queda Chauza Libera al líder Rakiat Ok A ver Hasta donde Tengo que irme Ahora Por aquí A ver Es que aquí Hay alguna tienda O algo así Tienda Sí Bueno Está según Luego lo ve En frente Vamos a comprar Munición Porque Es lo que necesitamos Y vamos a tomar Creo que había un carro Fuera Y de ahí Nos vamos directito Hasta donde Nos indica Ok Es la misma señora Que nos atiende En todos los demás lugares A ver Descarga Inventario Ahí está Ve Todo lleno A ver Veamos si podemos Mejorar algo Es la que tenemos No A ver Personalizar No hay accesorios disponibles Para estar De pintura Ok Vamos a llevar Vamos a llevarnos Este depredador Vamos a vender Algunas cosas No hay No hay Un momento Tostador Tostador Me vuelvo la Tostada Tígame Tostadas Venga Así Ya tenemos Todo Súper Recargadito Vamos a tomar El carro De aquí Y nos vamos Vemos Vemos Por donde Es el camino Más rápido Ok Tomamos Que va para la izquierda Para acá Creo Por ahí Ya no estoy Estaba por la De El camino Del camino Amorillo Ah Es el puente Es que también Están muy Corredados Los puentes Adiós Creo que aquí era una de las puestas, creo Ah, ahí había una reliquia Eso es como hecho con los bombas Vamos a llegar Si hace falta nos tiraremos Y acá, sí Pero es para... ¿Tiramos? Vámonos Con todo y carro, no lo creo Uy No mames, no, ya me maté Creo que se me hubiera caído con el carro Acá está, con el carrito Acá está, con el carrito Uy, sabido Copy Me quise dar la vuelta y no pude No manches Abres la puerta de un lado y después te sales por la otra Qué... Qué lógico, eh No hay nada de raro, pero... Como que algo no cuadra, ¿no? Pego lo más que puede la... A la pared para no salir... Volando Voy a ir acá Ahí está Ahí está Qué bien tenerte aquí, Jason Los camiones de BAS pasarán por el pueblo Debemos bloquear la carretera con explosivos Dadme C4, yo lo haré Ya lo creo Ok, ya van a colocar estos... C4 No tenemos mucho tiempo, Jason ¡Coloca el C4! ¿Y qué crees que estoy haciendo? C4 en posición La caravana se acerca Hola Estoy en posibilidad Estoy ocupado, ¿qué pasa? Solo quería que supieras que todo va bien con el parco ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro Vas a volver, ¿verdad? Claro Vale Hasta pronto No me entienden Ella solo te trata de ayudar, güey, pero... Tú no lo ves Entonces me ha llegado por tu venganza que por nada Aquí tenemos munición Llega la caravana Estoy activando los explosivos Estos tipos no son piratas Estos no parecen los hombres de BAS Así no vas a lograr nada, ríndete ya ¡Joder! ¿Qué coño son estos tipos? Estos parecen organizados Estos parecen organizados Estos parecen organizados De verdad o algo así ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! o menos a ver, vamos a concentrarnos porque vamos a salir de ahí mucho ahí está chivo las 3 se han fallado no 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 ahí ahora sí vamos a ayudar uuuh verga putzo vas maldito vas esos bastardos me mintieron no no acanigo he contado algo una vez una vez cual es la definición de locura la locura es es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie es de locos. La primera vez que alguien me lo dijo, creí que se estaba quedando conmigo, así que, ¡pum!, le disparé. En realidad... Vale. Tenía razón. Empecé a notarlo en todas partes, mirar a dónde mirara, todos estos capullos. En cualquier parte hacían exactamente la misma mierda. Una y otra y otra y otra y otra vez. Y pensaban, esta vez será diferente. No, 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 venga. Esta vez será diferente. Lo siento. No me gusta... ¿Cómo? Me estás mirando. ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Crees que me estoy quedando contigo? ¿Que te miento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío. Voy a relajarme. Voy a relajarme, la cuestión es... ¿Vale? La cuestión es que ya te maté. Una vez. Y yo no soy ningún puto pirado. Está bien. Todo eso ya es agua pasada. ¿Sabes cuál es el significado... ...de locura? ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Que te jodan! Maldito vaso. Creo que no tengo... Ahora, ¿qué tenemos aquí? Ok, ¿qué encontramos? Munición para subfusil, munición de escopeta, aunque aquí a mi casa no me gusta la escopeta. Tendremos que enfrentarnos ahí. A ver. Encontramos munición para pistola. Adiós, carnalito. Y... rayos. Vamos a casar un poco más de trabajo. Ya me estoy aburriendo. El helicóptero. Seguro que se ha llevado allí a los guerreros. No. Creo que nos vamos a llevar mejor sustancia de este. No, eso menos. Yo, no, eso menos. Dime que tiene silenciadores de... O sea. ¿Es bueno? Ahí está. ¡Ah, para ellos! ¡Ahí! Manita. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rollos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué traen perros? No, en serio. ¿Por qué traen perros? No me gusta hacerles daño, pero ni modo. ¿Soy yo o son ellos? ¿Soy yo o son ellos? Ahí está. Acá si no más recuerdo había una... Por un momento voy a cambiar por eso. No pienso dejar que... ¡Joder! Disparado al puente. Disparado al puente. El helicóptero... Ya no me queda tiempo. No manches, no. No manches, no. ¡A volar en la puta cabeza! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Es brutal! ¡Bien! ¡Ah! ¡Rayos! Me quedé muy descubierto. Me quedé muy el descubierto Ah, ahora está aquí desde el cenote Ok No se va a salvar a esos guerreros Unición de pistola Uy Uy Ahí está De ese ya nos aseguramos A ver, ya Recompramos este Unición Que no se muere Unión 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 Voy a por el arma montada El helicóptero, no me queda tiempo A ver algo así, porque una fregada ¿Qué hace? Pero no hay fregada ¿Dónde? Ahí tú Unos ¡Despega! Vale, vale ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 Bueno, es parte de la cinemática, me imagino Hemos vuelto a caer, chicos Pero no será No será la última vez Ahí viene, vas Con este, carnal ¿A quién nos vas a decir? Te he contado ¿Cuál es la definición De locura? Hay mae On Eh 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 Oh Es un No suportar No suportar No suportar Más información www.media.com a ver si nos ha enterrado bien profundo oh una cosa común oh se ven un montón pero un poquito me gusta verte Denise como es posible la fortuna te protege amigo quien es responsable de esto vas para celebrar tu muerte pero fue un espectáculo para Hoyt pues te he muerto poco dile a Citra que voy para allá vale se lo diré ahora mismo así que no se ronríe la fortuna voy a recuperar las cosas que me quitaron esos piratas uy se usan más cañón para acá en las esas torres de radio pues no no va a haber pex voy a tener que completarla ¿pero qué? ¿qué ha sido eso? no sé quién eres espero que una stripper si, pero es con una si, pero es con una oh dios, tal cual ah 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 oh ah 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 Y listo, perdón Es que me estaba hablando de popa A ver que otras cosas hay Plata Misión Mierda ¿Quién es este cuerpo? Una pinche pera se ha quedado por caliente Solo otro chute No quiero dejar que te escapes de mi Los perros, los perros, los perros Ahora vas a ver como lucha un hombre Ajá Ya no me curo Es que si lo traes de combatir cara a cara No tiene tiene el hueco Es que necesito algo más para Ahora vas a ver como lucha un hombre Poder subir A traerlo más para acá Ahora vas a ver como lucha un hombre No se te caña más para acá No lo veo No sé coño Ya lo vi Ya no me vio ¿Quién es en este momento? ¿Quién es en este momento? ¿Quién es en este momento? ¿Ya lo vamos a grabar? ¿Ya lo vamos a grabar? ¿Quién es en este momento? ¿Quién es en este momento? Ahora vas a ver como lucha un hombre En algún momento tenías que recargar ¿Es neta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuatro ¿Hola? Jason, debo advertirte Baz es un poderoso guerrero Pero Hoyt es como un demonio Muchos Rakia han atacado su isla Ninguno ha vuelto De uno en uno Primero Baz Luego Hoyt Lo que me estás diciendo no es posible Yo no sería capaz de hacerlo ¿Cómo eras en el ceniz? Siempre No lo niego Pero el doctor me dice que vuestro barco está casi listo Os iréis pronto ¿Dónde has ido mi relay? Estamos Permítame Hoytraso Hib Salito Agua Agua Si Solo Alguien diplomas Gracias. 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 Ahora sí. Perdón. Dijo es Brody ¿no? Yo lo entendí. Es Brody ¡está aquí! ¿Es en serio? Ahí está No manches Estamos a punto de no contarla Acá ya no se van a poder meter más La mera neta, man ¡Uy! Vamos Tenemos que subir ¡Uy! Interesante ¿Dónde has ido? Estoy dando en escalar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está. Ni una se me termina en duda. Ahí está. Ah, el despapeye que se hace todos los güeyes. Ah, ya dime que ya estamos cerca de la parte superior. Aquí está. Otras ruinas. Unas ruinas de un barco. No sé, siento que se me ve bien culero. ¿Ya voy para dónde? A ver, creación. Pistoleras de ciervo. Ah, hace ratito nos encontramos un ciervo y no lo hago. Un ciervo. No, no, no sé. La MP 5. No nos acompaña. Son tapires, no? Pero no es con lo que busco ahorita. siervo estamos para acá o por donde vamos no hay casuarios pues volvamos con citra vamos para allá que menos ahora si creo que en ese estado se alienta se alienta su alucinación creo dejadnos el guerrero regresa de la tierra de los muertos te he traído un recuerdo es la hora bebe es un veneno para los débiles solo los fuertes sobreviven a él claro sigue la senda que clase de hombre eres otros caminas por sus sendas en lugar de por la tuya pero puedo sentir el fuego que cojones es esa cosa que maldita Otro menor. Un guerrero del Reino del Norte juró acabar con la vida del gigante. Se pintó tan tarde en el cuerpo y tomó el poder de los muertos. Cuando estuvo listo, recorrió el camino que llevaba al estando. El gigante se alzó de su frente. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Ay, eso lo tendría que censurar En Twitch no sé, pero en Youtube tal vez hay como... Espero que Twitch no me vaya a banear por esto Eres un guerrero Vives para la batalla Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas Llevas los Tatao Sientes la jungla a tu alrededor Eres un Rakiat Twitch, por favor, no me vayas a dañar por esto Por toda esta isla Vaas y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakiat Nuestras armas no descansarán hasta que Vaas caiga a nuestros pies Somos los guerreros Rakiat Y os conduciré hasta la gloria No me acuerdo de que salía esa escena Bueno sí, pero creía que era hasta el último Hasta el... Que es el final del juego Voy a por ti y vas Lleva la isla del base Ahí ruedamos Lo juntamos Ahí estamos cerca Vamos a poner la de... Abajo Así como en... En el asal, sí Fuebos Fuebos ¿Qué pasa? Me ha salvado la vida. Ay Dios, lo siento amiguito. Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Aquí, aquí. Usérale pues. No he puesto todo a que no me encuentre. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Creo que no me puede subir o sea. Para poder recoger a la unción para al lado. Hay una cosa. Ahí está. Vamos a وchar a una manera de entrar. Ahí está. Otra manera de entrar. Ya pasamos de la matanza del Vaz. Ya vamos a ir como por la meta del juego. Creo. Vamos a ir. Vamos a ir. Ay. Vamos a ir. ¡Vamos a entrar en la escadera! Vamos a tratar de darle al que primero con el otro. Ahí está. Muerte desde arriba. Uy. Chingo aguas. Cierto. Tengo jeringuillas. Me vendrían bien. No. 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 ah No te preocupes, también tampoco me cae bien mi familia, cuando lo veas te durmaré cuando te veas. ¡Dame las gracias! Porque voy a liberar tu mundo. Tu alma venerosa y corrompida, maldito enfermo. Puto fuego. Yo sabía que me estaba apretando a X, bueno a Y para quitarme el fuego y no puedo. Tu, 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 tu. No, 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 no. No, 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 no A ver, ahora sí, hijos de puta. Me tengo un ángel. ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¡Uy! ¡Uy, puta madre! ¡Ay, esos me cagan! ¡Estos explosivos! No, que yo no tengo. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Mataré! ¡Viste a los grandes! ¡Talón dinero que me coñe! ¡No, no, no, no! ¡Vienes a tocarme los huevos! ¡A mi propia carga! ¡Por una zorra! ¡Por cifra! ¡Tú que no podías mover un músculo por tu propio hermano! ¡Ya! ¡Qué es tu tipo de minción! ¡Ven a la mierda! ¡Saber a este que te le gana! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Ven a la mierda! ¡Ven a la mierda! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Estás teniendo suerte? No te preocupes hermano, no te preocupes, a mí tampoco me cae bien mi familia, cuando nos veamos, haré cuanto te veas, todas las gracias, porque voy a liberar tu boca ahora, tu alma venerosa y corrompida, maldito enfermo. Uy, si no te preocupes, muata, maldito enfermo. Me perdió una vez, tiene que irte a ver, lo que te preocupes, por la pena, me queda, no hay que irte a ver. Bueno, acá había otro busto, ¿y no? Ah, qué tío que empuje.. ¿Aquí vieron, no? Por lo menos... Ahí ya veo el último tiro a esperar para que vayas. ¡Gracias! ¡Escó! Me viene pisando el estalon Rey, Rey, Rey! ¡Uy! ¿Puedo ir a la otra vez? 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 Ya... ahora sí... ¡Vas! ¡Vas! ¿Dónde estás? ¡Sorpresa, gilipollas! ¿Quién eres, Jason? ¿Qué clase de hombre eres? El mundo es una balanza Yo soy el punto de equilibrio Ahí, arriba del todo, en el puto cielo Pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano Tú eres fuerte ¿Disfrutas de la compañía de mi hermana? Eres poderoso ¿Te va a convertir en todo un guerrero? Estás muy jodido, Jason Venga, dispárame Venga, hijoputa ¡Aprieta el gatillo! Ahí está Tú eres yo Y yo soy tú No sé dónde se que estén No sé dónde se que estén oh rayos esta cosa se tarda en recargar no manches aquí ya hemos muerto un futuro de veces Eres yo, y yo soy tú. ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué no mueres?! ¡Acéptame en tu corazón! ¡Acéptame como tu salvador! ¡Clávame a la puta cruz! ¡Y déjame renacer! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Ya déjalo, ya déjalo! ¡Ya está muerto! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jason! ¡Has luchado bien, guerrero! ¡Levántate! ¡Disfruta de tu victoria! ¡Te convertirá en un guerrero! ¡Estamos jodidos! Jason, vas a muerto. Nos abandonó. A mí, a la tribu, su legado. Hoyt Volker le atrapó con su dinero. Y sus drogas. Se convirtió en un monstruo, pero era mi hermano. Hoyt pagará por lo que ha hecho. Contra ti y contra mis hermanos. Yo te traeré su cabeza. ¿Qué hay de tus amigos? Se marchan en barco. Yo me quedo aquí contigo. Me alegra oírte decir eso. ¿Cómo matarás a Hoyt? Conozco a un espía, llamado Willis, que me llevará a la isla de Hoyt. Astuto. Los Rakia te echarán de menos tu compañía. ¿Tú crees? Vuelve conmigo. Y con mi gente. Pronto. Pronto. Órale, pues. Entonces, hasta aquí lo vamos a ir dejando el día de hoy. Y bien. Al menos ya podemos matar al... Al desgraciado de Baz. Y bueno. Bueno, el que solo faltaría sería Hoyt. Y ya sería el último. Y bueno, pues ya vamos como a la mitad de la campaña. Esperemos poder terminar pronto. Solamente estamos haciendo las mismas principales de esta historia. Y pues bueno, yo hasta aquí me despido. Hasta la próxima, mis amigos. Chao.